Hey que onda gamers, el día de hoy vamos a hablar de PUBG Mobile Bueno, con el estreno de la nueva película de Godzilla, al parecer en PUBG llegará un nuevo evento En el cual evidentemente se incluirá a Godzilla Se desconoce actualmente si van a haber más monstruos o de que va a consistir este evento Hasta el momento solo han ido apareciendo una serie de easter eggs Que iremos recapitulando el día de hoy y yo se los voy a mostrar cada uno de ellos Bien, pues el primer easter egg se encuentra prácticamente en cualquier mapa, en cualquier lugar Consiste en una playera de Godzilla Realmente creo que es un spoiler bastante directo de lo que se aproxima Pero no es el más llamativo o el más contundente Igual por aquí estarán viendo unas imágenes Bueno, pues el siguiente easter egg se encuentra en el mapa de Miramar Exactamente en los leones Aquí estaré mostrando un poco la ubicación Y consiste en un mural de un dragón Que realmente no sé cómo se llama este monstruo Pero igual por acá les estaré dejando alguna imagen O algo parecido También hay otro de Godzilla Pero en ese sí no sé exactamente cuál es su ubicación Pero de igual manera por aquí les estaré mostrando unas imágenes Donde se muestra este mural Pues el siguiente easter egg Bueno, realmente creo que es uno de los más grandes De los más llamativos Y este se encuentra en el mapa de toda la vida Exactamente en la zona militar En la orilla del mar Se encuentra una huella de Godzilla Realmente es una huella bastante grande En comparación con un jugador La verdad que sí se nota bastante el tamaño Como vemos, bueno, pues se alcanza a apreciar bastante bien su pisada Es una pisada bastante enorme Y hasta el momento creo que es la prueba más clara De que Godzilla llegará a PUBG Y bueno, por último dejé dos easter eggs Que decidí unirlos en uno solo Ya que bueno, son pruebas directas De que Godzilla ya está en PUBG Bueno, de una manera metafórica Bueno, en la sala de espera Creo que es solo en algunos En algunas ocasiones Aparece Godzilla a lo lejos Se alcanza a ver Como vemos, bueno Estoy poniendo unas imágenes De gente que realmente ya lo ha alcanzado a apreciar Y sí se alcanza a ver perfectamente A lo lejos Que está Godzilla Ahí Bueno, cuentan que se alcanza a ver Y se va alejando poco a poco Pero bueno, hasta el momento No he encontrado ningún video Donde se muestre Pero sí una serie de capturas de pantalla Donde personas lo han alcanzado a ver Y el siguiente easter egg Tiene que ver también con Godzilla directamente Ya que esta es una grabación En... Donde una persona En un mapa La verdad no sé qué mapa es Pero bueno Logró captar el rugido de Godzilla Así es Según esta persona Dice que Aparece comúnmente más en los mapas Que son de... Donde rola el día y la noche Donde se alcanza a escuchar Con mucha claridad Los rugidos de Godzilla Y bueno Sin más se los dejo a continuación Para que ustedes mismos lo juzguen Y bueno chicos Pues creo que esto sería todo de mi parte No olviden darle like Suscribirse Y compartir Ya saben que yo soy ZGamer Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!